Hola a todos, soy Gaby, bienvenidos a mi canal manualidades de street. Hoy en manualidades de street vamos a hacer esta linda cesta multiuso o canasta para la ropa sucia que está hecha con papel de publicidad. Es una cesta muy bonita como ves, es muy fácil de hacer, lleva mucho trabajo eso sí, pero es muy fácil de hacer. Los materiales además son muy económicos y bueno, antes de pasar a los materiales y el procedimiento me gustaría pedirte que si al final de ver este vídeo te gusta que me regales un like, que te suscribas a mi canal que es totalmente gratis, que me sigas en las redes sociales, que compartas este vídeo con tus amigos y que des tus comentarios y sugerencias. Bueno, ahora sí pasamos a los materiales y al procedimiento. Para esta manualidad los materiales que vamos a utilizar son estos papel de publicidad de este tamaño que es parecido al DIN A4 pero es un poquito más pequeño. También una aguja, yo he utilizado una aguja de 7 milímetros de esta de tejer, tijera, algo cuadradito o rectangular para hacer nuestros cuadritos, pegamento o cola blanca, pinturas, pueden ser en spray o acrílica, las más recomendables en spray porque es más fácil. También pinceles si vamos a utilizar su pintura acrílica, unos cuantos palitos ya previamente pintado, barniz acrílico si le vamos a dar el efecto si vamos a pintar con pintura acrílica y también si le vamos a dar el efecto que yo le di al final que es de pinceles secos, vamos a utilizar un pincel de celda gruesa así, ven que bastante redondo y además pintura blanca y una pintura más o menos parecida al tono de base. Ahora pasamos al procedimiento. Para empezar a hacer esta manualidad lo primero que vamos a hacer son los palitos y estos palitos los vamos a hacer de esta manera, vamos a coger una hoja así, una hoja así de papel y le vamos a doblar la esquina así y vamos a envolver. Cuando ya lo tengamos así levantamos aquí y ya así que le ponemos un poquito de pegamento aquí en la punta. Vale, cuando ya tenemos así nuestro palito lo siguiente que vamos a hacer son estos cuadritos y estos cuadritos se hacen de esta forma, vamos a coger nuestros palitos, vamos a coger dos palitos y lo vamos a aplastar. Aplastamos este, vale, y aplastamos este, vale, y ya que lo tenemos así vamos a hacer los cuadritos. Yo tengo este esmalte que es así, vale, medio rectangular y lo que voy a hacer es coger así, vean como lo hago, le pongo así el papel y le voy a poner un poquito de pegamento primero aquí, esto es para que el esmalte no se me pegue, no se pegue el papel del esmalte, primero le pongo aquí así aprieto, vale, y cuando ya lo tengo así tengo que ponerle pegamento así en todo, en todo mi palito, vale, y entonces voy a ir envolviendo así. Entonces ahora lo que voy a hacer es pegarle el otro y voy a hacerlo así, le puedo poner pegamento así en todo el contorno, voy a hacerlo así, vale, y una vez que ya tengo el pegamento así en todo el contorno, lo que voy a hacer es pegar así, vale, el otro palito, vale, y ya tenemos estos cuadritos. Bien, y para atar estos lo pueden hacer de dos formas, una es esta, cogemos con la misma aguja de estos tiques que nos dan, estos son más fácil de envolver a la hora de atar, vale, y le hacemos igual, hacemos un palito con esto, le hacemos así, vale, y ya tenemos un palito para atar, y otra forma es para atarla, yo hago así, por ejemplo, este es el lado que no se va a cortar del palito, que no se va a desenvolver, entonces lo que yo hago es cortar aquí, un pedazo bien cortito porque ya queda bastante fuerte, y también corto aquí, cojo este de aquí y le pongo pegamento, así, vale, y ahora para unirlos les explico, entonces lo que yo hago es para unirlo es esto, le he puesto pegamento por aquí, así, este trabajo es muy monótono, es mucho trabajo, pero es muy monótono, siempre lo mismo, entonces cuando lo tengo así, no importa que esté uno un poquito más torcido, así, no importa, lo que hago es, miren, les explico, le pongo pegamento así a todo esto de aquí, y ahora, yo entro esto por aquí, así, quiero que se vea, es que para explicarlo, para que se vea, es un poco incómodo a veces para hacerlo, entonces lo que hago es ponerlo así, vale, y le doy vueltas así, por aquí, voy apretando, así, así, y como ven, si se queda un poquito corto de pegamento, le ponemos aquí un poquito de pegamento, vale, y pegamos, repito, y ya lo tengo atado, y así voy a hacer una línea de seis, bien, y cuando ya tenemos así nuestra línea de seis, lo siguiente que hago, yo le voy a decir algo, es mejor hacerlo así la línea de seis, porque cuando ya lo tienes hecho, puede ser que te salga uno más, más ancho que otro, y esto se puede arreglar, pero, pero se puede arreglar si lo tienes hecho, o sea, como explicar, si le voy poniendo así, y así, si me va quedando una, primero hacemos la primera línea, si quieren ponerlo luego uno encima de otro así, pero así ya van sabiendo que si un ejemplo, este va sobresaliendo, le puedes poner este, y que si en altura, uno es más alto, por ejemplo, este, que ven que es más alto que este, simplemente ponerle uno que sea un poquito más ancho, se aplasta más, así, es para que quede todo así, un poquito justo, entonces, una vez que ya lo tenemos así, hay dos formas, eh, podemos seguir haciendo líneas y luego empatarlas todas, o podemos ir poniéndole de uno en uno así, ¿verdad? Yo ya tengo esta así, empatada todas, que solamente me falta ponerle una línea, y como ven, como le decía, ven, aquí ya yo lo puedo, lo puedo solucionar, lo puedo poner aquí, o del otro lado, entonces, es la misma forma, eh, vamos a atar así, le pongo pegamento por aquí, si quieren le pueden poner a todo así, para que luego no sea incómodo, como es una línea entera, y es simplemente esto, le pongo así, si no le pongo pegamento entre las uniones, tampoco es obligado, yo le pongo el pegamento para que quede bien sujeto, porque es una cosa que voy a usar en mi casa, y la voy a usar mucho, entonces, para que esté todo seguro, bueno, y le pongo pegamento así, bueno, y le pongo pegamento así, ¿vale? y es simplemente amarrar, como en las otras, entro mi papelito por aquí, ¿vale? así, que se vea, y, le voy dando vueltas, y yo por eso lo corto así, porque si no luego, para entrarlo por aquí es muy difícil, aprieto hasta que se seque, digo, hasta que ya se quede, que ya se quedó, y le pongo a estos cinco que me quedan, y así ya no se me queda ninguno sin poner, bien, algo que quería decirle, explicarle por qué yo la parto así, para, para partir, miren, lo primero es, que este es el lado que no se va a quitar, por eso lo suelto y lo dejo así, entonces te lo puedo apretar, pero esta parte central yo se la quito, les explico por qué, para que no se les ocurra hacerlo, bueno, que lo haga, bueno, bien por él, pero yo, por ejemplo, les explico por qué lo hago así, si yo cogiera esta parte de aquí del centro, imagínense que yo la dejo envuelta y todo eso, cuando yo envuelva, esto va a quedar esta esquina así, y esto no se remata bien, pero con esta esquina que queda este pedazo de papel, el que queda así tan finito, cuando yo envuelva, me tapa todo esto, así no me queda eso así abierto, queda abierto, queda todo esto así bien rematado, y no se me levantan, entonces queda todo bien, por eso lo hago así. Bien, y ya yo tengo toda mi armadura hecha, les muestro, tengo cuatro de estas, se las voy a mostrar, así tengo estas tres más, entonces mostrarles como he hecho esta, voy a quitar esta de aquí para mostrarles estas, he hecho tres así, ven este hueco que tiene aquí, pues este hueco, lo que hice fue dejar de poner dos, es para poder agarrar mi cesta, para entrar la mano por ahí y ya agarrarla, y así están, entonces también he hecho dos de este tamaño para que vean, así que sean, que puedan agarrar aquí, así, vale, una para ponerla abajo de fondo y la otra para hacerla en la tapa, esto tiene de largo, tiene unos 63 centímetros, y de ancho tiene unos 30 centímetros, más o menos, 29 centímetros, entonces yo les explico, yo lo hice así, poniéndolo de aceite, y he hecho 18 líneas, pero esto es a opción de lo que ustedes quieran, y ahora para pegar una parte con otra, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ponerle un poquito de pegamento así, puede ser, como ven, esta va a quedar así, puede ser, o aquí, que es más cómodo, en este lado, así, o se la podríamos pegar allí, yo la he pegado aquí ya, y lo que vamos a hacer es sujetarla así, y para amarrar, ya sí vamos a necesitar la ayuda de una persona, que nos agarre así, y vamos a coger un medio palito así, con pegamento puesto ya, levantamos aquí un poco, como ven, sacamos por aquí el palito, por eso es que estos palitos no pueden ser muy largos, y vamos a tratar de que estos palitos que vamos a poner por aquí, sean bastante fuertes, bien, y llegando ya a esta parte, que me falta solo este, mostrándole que ya una vez que lo tienes así, estas dos esquinas, puedes voltearla así, y luego, como ves, es más fácil para pegar, así, ya no necesitas a nadie, para hacerlo, y es simplemente, introducir así, nuestro palito, así, y ya tenemos un lado, bien, y ya que tenemos un lado pegado así, el siguiente lo vamos a pegar de la misma forma, o sea, de esta forma, así, como ven, lo he levantado así, y es simplemente, introducirlo por aquí, y amarrarlo todos, bien, teniendo ya mi cesta, de ropa sucia, así, que solamente le falta, esta parte de aquí, mostrarle que yo, ya tengo todo listo, para ponerle la otra parte, y no se la he puesto, porque voy a pintar, entonces, voy a pintar primero la parte de aquí dentro, y luego le voy a poner el otro, esta otra parte, o esta parte, antes de ponérsela, la voy a pintar también, y luego se la voy a poner, y una vez que ya la tenga toda puesta, entonces voy a pintar por fuera, bien, y ya yendo así, por este lado, lo que yo estoy haciendo es pintándolo todo por dentro, y se pinta así, tan sencillo como esto, si ustedes quieren, antes de montar todas estas partes, las pintan todas unas por una, y luego las montan, pero luego, imagínense que luego también tendrán que pintar los palitos con los que los hacen. Y así, bueno, hasta terminar de amarrar todo. Bien, llegados a esta parte, mostrarle que yo ya he pintado casi todo por dentro, me quedan unos huequitos, porque es un poquito difícil, y como es tan difícil así, he decidido darle por fuera, este color oscuro así, con esta pintura en spray así. Como ven, simplemente tienen que proteger donde están pintando, y así, esto pinta más rápido, huele mal, pero pinta más rápido. Bien, teniendo ya la última parte de mi, la última pieza, la última parte de mi cesta, así pues está ya lo siguiente que voy a hacer es montarle la tapa, y bueno, lo que he hecho coger el medio palito, como les mostré al principio, y lo voy a introducir por aquí, como ven, ¿vale? Y lo voy a poner así, ¿vale? Voy a tratar de ponerle un poquitín de pegamento aquí encima, pero que el pegamento no me roce esta parte de aquí. Es para que, o sea, que no me roce estas, estas dos, para que se pueda mover. Y les voy, y no lo voy a poner muy apretado, lo pongo un poquito flojo, y es para que al levantar la tapa, mi tapa se mueva. Como pueden observar, ya mis cesta yo ya la pinté por completo, pero tiene un pequeño, una pequeña imperfección, y es que en algunos lugares se ve más azul, se ve un azul más intenso que en otro, entonces, para yo corregir este efecto, eso, para corregir eso, le voy a hacer este efecto, lo que he hecho, coger un poco de azul, de este azul que ustedes ven aquí, ven, este azul, le voy a retirar así un poco el exceso, y lo que voy a hacer es, le voy a dar, así, pinceles secos, ¿vale? De azul, de azul claro, así a toda mi cesta. Bien, ya que tenemos así nuestro, nuestro cesto, con el color que queremos, el efecto que queremos, lo que vamos a hacer es, hacer los agarraderos. Yo lo que he hecho, coger dos palitos pintados, y se lo he introducido por este hueco, y lo he sacado por este, son uno, dos, y en el tercero lo he sacado, ¿vale? Y entonces, lo que voy a hacer ahora, es atarlo así, ¿vale? Estos dos palitos, es para hacerlo un agarradero, que sea un poquito fuerte. Y voy a coger otro palito, así, y lo que voy a hacer es, a amarrar así, este palito, así. ¿Vale? Le voy a ir enredando así. Ya están pintados los palitos, pero de todas formas le voy a poner un poquito así de pegamento, y le voy a ir dando vueltas así, a este palito así, envolviendo mis dos palitos, así. Entonces yo voy a tratar de medir la distancia en donde ya me queda el agarradero con dos, así. Y yo un poquito más. Y ahora sí, yo creo que ya sí, aquí más o menos, están los otros dos, ¿vale? Y voy a amarrar este así. Y voy a ir atando hasta llegar aquí, al final. Aquí ya se me ha acabado la tirita, y lo que he hecho es ponerle así un poquito de pegamento, le pongo una pinza, espero a que seque, pero lo que voy a ir esperando a que seque, voy a coger otro palito, ¿vale? Y ese otro palito le voy a poner así un poquito de pegamento, así, ¿vale? Y lo que voy a hacer es que aquí donde terminé este, así mismo, le voy a continuar, le voy a poner este, así. Bien, llegando ya a esta parte, ya que es la parte final, mostrarle que yo le he hecho el mismo efecto a esto, ¿ven? Lo que hice fue primero darle un poquito de azul para que se quede, para que se quede bien todo uniforme, y luego le di el mismo efecto, pinceles blancos de azul, pinceles secos de azul más claro. Y ahora lo siguiente vamos a hacer. Como ustedes saben, yo pinté primero de azul con un azul en spray, entonces este azul en spray, o sea, el azul que le eché en spray, por fuera, es un azul esmalte, entonces no hay que darle brillo, porque ya ella viene con su, o sea, no hay que darle protección, porque ya viene su protección. Pero los pinceles que le damos, que le hemos dado seco, son de pintura acrílica, y entonces, eso sí que tenemos que protegerlo, y para darle, lo vamos a dar así una capa de barniz acrílico, pero se lo vamos a dar de la misma forma en la que le dimos los pinceles secos. Y bien, así como ven, es como queda nuestra cesta para la ropa sucia, nuestra cesta multiuso, una vez terminada. Es muy práctica, como ven, podemos echar la ropa sucia, podemos echar lo que queramos, además yo le he hecho aquí unas agarraderas, como ven, ven, para poderla levantar bien, yo le he hecho aquí, aquí, por detrás no le he hecho, pero ya ven, si tiene hueco en dos lados, o sea, le he hecho para que se pueda meter la mano por aquí, y ya se pueda agarrar. Es una cesta muy fácil de hacer, ella lo que lleva es mucho trabajo, eso sí, porque es muy grande, tiene unos 66, unos 67 centímetros de alto, por 30 de ancho, o sea, es bastante grande, y a mí se me fueron unos 524 cuadritos de esto, y cada cuadrito tiene dos palitos, o sea, que son unos 1048 palitos, solamente palitos, bueno, solamente en esto, que luego para pegarlo, que cada uno lleva unos tres aproximadamente, pues ya ustedes sacarán la cuenta de cuánto se les lleva. Si la quieren hacer de ese tamaño, esto es a medida de lo que ustedes quieran, es muy bonita, además, como les dije, es muy fácil de hacer, pueden hacer un regalo, venderla, para lo que ustedes quieran. Yo espero que este tutorial les haya gustado, que se animen a realizarlo, porque la verdad es que es muy satisfactorio, y bueno, será hasta el próximo tutorial. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Bye. Chau.